Así seguimos comentando, sin miedo, esto es Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Estoy hablando con uno de los suplidores, una señora de 68 años, que le suple a Jánico, que le suple el almuerzo escolar a toda la gente de esa zona de ahí. Pero es una persona que tiene calidad, es una persona que tiene que tener, porque ¿quién supervisa su propia comida? Ella. Pero ¿qué me dice esa señora ahora unos minutos que estábamos conversando, que está viendo este programa comentando sin miedo? Yo soy la propia supervisora de mi comida y la mando en Chefindee, pero no solamente quemando la comida en Chefindee, las monjas que están allí en esa zona, son estrictas. Y eso es lo que ha faltado en la gran mayoría de planteles educativos del país, directores que digan esa comida no sirve. ¿Cómo eso que sucedió en Samaná? Comida espaguetis de esas condiciones, pues ahora comida de perro. Con 22 mil millones de pesos en el presupuesto de educación de la República Dominicana. Pero venga acá. Mire, en el día de hoy nos enviaron la información donde el expresidente de la República, Leónel Fernández, dice que el Banco Central maquilla los números de supuesto crecimiento que ha tenido la República Dominicana. Que ese crecimiento no se ve, es lo que dice Leónel Fernández. ¿Por qué no se ve ese crecimiento? Todos los productos de la canasta básica están disparados de precios. Dice Leónel Fernández, ¿dónde es que está el crecimiento que anuncia Luis Abinader y que anuncia el Partido Revolucionario Moderno a través del encargado presidente del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Alviso? Los resta Leónel Fernández. Vamos a escuchar inmediatamente estas declaraciones que nos enviaron precisamente esta tarde a esta plataforma de comunicación de Comentando Sin Miedo. ¿A cuánto ascendió la inflación en el año 2021? Un 8.5%. El doble de lo que estimó el Banco Central. Y eso es lo que está sintiendo el pueblo dominicano. Cuando el pueblo dominicano dice, está subiendo la carne de res. Y está subiendo el precio de los huevos y el precio del pollo. Y el precio de todo lo que constituye la canasta básica familiar es ese doble de la inflación que pronósticó el Banco Central para el año 2021. De manera que esa es la realidad de la economía dominicana. Se quiere crear una burbuja de que es la economía que más crece en el mundo. Y la realidad es que ya el pueblo dominicano está sintiendo el peso de la crisis económica a la cual nunca hace referencia el gobierno de la República Dominicana. Ahí les dejo. Ahí les dejo, dice Leónel Fernández. Y el pueblo comenzó a sentir el peso de lo que es la economía en la República Dominicana. Los aumentos que se han registrado en el arroz. Los aumentos que se han registrado en el aceite. En todos los artículos de la canasta familiar. Y que dice Leónel Fernández. El presidente o el gobierno no habla de esos aumentos. Sí, el presidente Luis Abinader dijo esta semana, creo que fue. No, la semana pasada. Dijo el presidente de la República, Luis Abinader. De que sí, el crecimiento, el aumento, perdón, de los artículos de la canasta familiar. Que ellos están conscientes de lo que está sucediendo. Pero que han hecho grandes esfuerzos para abaratar los productos de la canasta. Y que aquí en la República Dominicana no ha habido abastecimiento. Desabastecimiento. Desabastecimiento. Eso dijo Luis Abinader. Pero en el día de hoy viene Leónel Fernández y le mete ese gancho, ese operco, como decimos, al Partido Revolucionario Moderno PRM. Ante la situación que se está viviendo en la República Dominicana. Aumentos en todos los artículos de la canasta familiar. Dice él, pero se aumentó el pollo. Se aumentaron los huevos. Se ha aumentado todo en la República Dominicana. ¿Qué es lo que está diciendo el Banco Central? ¿Cuál es el crecimiento que hemos tenido? Es lo que dice Leónel Fernández. Tremendo. Ahí está el reto. Escuchemos más adelante. Vamos a esperar las declaraciones de Héctor Valdez Alviso. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la República. Que en algún momento, me imagino, las responderá Leónel Fernández. En el día de hoy tenemos la información donde se ha hecho viral en las redes sociales una mujer que se encadenó en el Palacio Nacional. En la verja del Palacio Nacional se encadenó. Le fracturaron un dedo. Llegó la Guardia Presidencial. La quitó. No sabemos el por qué. El área del Palacio Presidencial es tan vulnerable. No es un área segura. ¿Por qué decimos que no es un área segura? Porque ahí se desnuda una mujer. Ahí se han convocado muchísimas cosas. Con otros presidentes, eso no ha pasado. Está pasando con el presidente Luis Abinader. Una seguridad presidencial que al parecer ha sido floja. Es lo que yo digo. Ahora bien. ¿Qué pasó con la señora? La señora dice que lo que está pasando en educación es una vagabundería. Supuestamente a ella le propusieron para darle un puesto que se acostara con una persona. Y eso debe de investigarlo el Ministerio de Educación. Y eso tiene que dársele mucho seguimiento. Y esa señora tiene que decir quién es esa persona. Para que lo metan preso. ¿Quién es ese vagamundo? Que quizás con familia le dijo a esta señora. Valiéndose de la necesidad que tenía esta perremista. Que la utilizaron en una campaña. Que hizo campaña. Que se movió para que Luis ganara. Y que ahora la tienen en el abandono. Y que parece que es tan grande la situación que está pasando. Que decidió venir desde esa zona a encadenarse frente al Palacio Nacional. En la verja del Palacio Nacional. Y lo que le dieron como premio. El señor Ministro Administrativo de la Presidencia. José Ignacio Paliza. Quien es el presidente de la Comisión de Empleo. Y presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM. Es llevarse la presa de la zona del Palacio Nacional. Vamos a escuchar estas declaraciones y a ver estas imágenes. Que hay de cierto en que hay funcionarios. Que se le han propuesto para nombrarla. Que usted tenga que acostarse con ellos. Yo no voy a haberme acostado con ellos. Nunca me llamaron. Me dijeron alcohíris. ¿Dónde es el fuetro ya? Nunca me dijeron alcohíris. Te voy a poner aunque estés en un puesto de China. Yo nunca he pedido botella. Lo que yo estoy pidiendo me lo gané. ¿A dónde? Yo fui a hacer regidor en la Romana. Porque en la Romana lo que yo no va a gamundería con los funcionarios de la Romana. Luis no tiene a nadie en la Romana. ¿El nombre de ese funcionario no lo puede decir? El nombre yo solo diré solamente a Luis. Ok. Pero necesito hablar con él. ¿Los diputados dicen algo allá en la Romana? Allá nadie dice nada. Nadie coge teléfono. La base entera está desemplejada. Oye, ¿qué no? Mira. Vean que hablamos. Trae eso. ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Déjame! 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 Ella dice yo no estoy pidiendo una botella, yo lo que estoy pidiendo es que me nombren, que me pongan a trabajar, ¿para qué fueron a molestarla a su casa y ponerla a hacer campaña para luego salirle con esto y olvidarse de ella? ¿Por qué? Por lo que nosotros decíamos en el día de hoy en Los Opinadores y decíamos en el programa de radio de Comentando Sin Miedo, es que el PRM con Luisa Binadera a la cabeza comenzó a nombrar a personas que no tenían comité de base, que no fueron personas que dirigieron campaña. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando estos van, estos miembros del Partido Revolucionario Moderno van a donde esas personas le dicen, bueno, yo no sé quién es ella, trae una carta del partido, el partido se le da si le da la gana y se aprovechan de las necesidades. ¿Usted cree que es justo? Que una persona de la Romana le diga a esa señora, según lo que ella dice, según la pregunta que se le hace, que se le puede dar un empleo, pero si ella se acuesta con esa persona. Oiga cómo es, a qué niveles que vamos, pero no vio ese señor lo de Faña, ni ha visto lo de otros PRMistas que se han visto envueltos en casos de acosos sexuales en este país. Pero que nadie en el Palacio Nacional la recibió, eso es una ciudadana, pero que nadie ha hablado con esa persona. Le parten casi un dedo con una cizalla para despegarla de la verja presidencial, de la verja presidencial, porque parece ser que la Guardia de Seguridad Presidencial tampoco tiene control de esa zona. Ahí se desnudó una mujer, ahí llegó esta señora que estaba llorando, llorando, porque quizás es grande su necesidad y el partido le prometió y no le ha cumplido. Sí, ese partido revolucionario moderno PRM, hay un grupo de descarados, sinvergüenzas, dentro de ese partido revolucionario moderno, que el presidente tiene que comenzar a limpiarlo, porque no le hacen bien. Porque de llegar con ese mismo grupo de personas a las elecciones en el 2024, epa, fuera que van. Bueno, vámonos, señor director, inmediatamente con las imágenes que nos envían, donde en el día de hoy tenemos que hablar de los robos, tenemos que hablar de los atracos que se siguen produciendo en la República Dominicana. Los otros días, el presidente de la República, Luis Abinadera, hablaba de que ha bajado la criminalidad, los robos y los atracos en la República Dominicana. Pues yo le voy a plantear lo que me dijo este señor. Salió en la mañana y cuando llegó se dio cuenta de que se habían metido a robar en su apartamento. Así andan los delincuentes. Ayer yo salí, salí temprano para el hospital y cuando regreso, como por ahí por las diez, diez y media, veo la puerta del apartamento que está posada. Me metieron a robar, me rompieron el marco a la puerta y anoche vino a poner la denuncia y vinieron que viniera hoy. ¿Por qué le llevaron? Me llevaron como veintiocho mil pesos que tenía ahí, cuatro personas solamente. No me llevaron ropa, no me llevaron nada. No, 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 no sospecho de nada. No sospecho de nada. Pero gracias a Dios, si no tiene cámara, vamos a ver que si podamos estar en detalle algo. ¿Qué ha sido la denuncia de esta situación? No, no he hecho la denuncia formalmente todavía. Vengo a firmar la denuncia. ¿El llamado? Gracias a las autoridades. Gracias a los robos. ¿Qué ha sido la denuncia? No, que dé más vueltas por allá, no tiene. Están pasando muchos sentidos. Yo a veces no paro mucho ahí en la casa porque es un compromiso, pero por favor den vueltas por allá. ¿Entiendes? Esta organización está perdida desde el punto de la denuncia. ¿Su nombre? Francisco Grito. Francisco, ¿cuál es el lugar donde usted vive? Esa es la organización Jennifer, calle Jennifer. ¿Es la primera vez que le roban a usted? Sí. Haciendo la cosa en la República Dominicana, la gente se está quejando de que el general posesionado en Santiago, Rodríguez García, el Néstor Rodríguez García tampoco da pie con bola con Santiago. Que nadie lo ve. Hay un lío con los motoconchistas que se armó en el día de hoy y así nos puede contrarrestar la delincuencia. La policía molestando a la gente seria. Ayer presentamos un lío con una familia en Licea y Almedio. Hoy presentamos, hoy tenemos las imágenes y se ha presentado en varias ocasiones ya en este canal. La situación que se ha dado con los motoconchistas. Oye lo que dicen los motoconchistas, que cuando van ahí le dejan las notas informativas, le dejan la carta de lo que ellos quieren al general y el general cuando ellos le dan la espalda la rompe. Que el general no habla con nadie. Estamos hablando de Néstor Rodríguez García, el jefe del comando central de la policía en Santiago. Que ese señor no habla con nadie. Eso es lo que dicen las personas que van ahí. Que a los dirigentes comunitarios, a los dirigentes comunitarios que van allá, tampoco los recibe. Que no los recibe el general Rodríguez García, el señor Ernesto Rodríguez García, general jefe del comando central de la policía nacional. Esa no es la línea del general Tein. ¿Qué va a pasar, señor general Tein, más adelante con ese señor que no se deja ver en las calles de Santiago y que no hace lo que tiene que hacer en la ciudad? Vámonos con estas imágenes donde Cámara capta el momento en que unos individuos penetran a un negocio y ahí atracan a todo el mundo a mano armada. Presentamos las imágenes. Gracias. 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 Pausamos y en tan solo minuto regresamos con todo este contenido. Somos comentando sin miedo en la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.